...celebrado el 160 aniversario de los habitantes del municipio de Teupacenti. Con varias actividades, incluyendo un colorido desfile, habitantes y autoridades del municipio de Teupacenti y celebraron el 160 aniversario de haber obtenido el título como municipio. Bueno, en 1859, el primero de octubre exactamente, se le concedió el título de municipio a Teupacenti allá en la ciudad antañona de Comayagua, cuando el presidente era el capitán general, don Santos Esteban Guardiola. Y cabe destacar que este pueblo es bastante antiguo, porque data desde el año 1636, cuando era aldea y pertenecía a Bolancha. Cumples muchos, muchos años, por eso tus pobladores celebran tu aniversario. Hoy hemos empezado la actividad desde horas de la madrugada, con lo que es la serenata, la alborada. A las 7 de la mañana fue la misa, de 7 a 8 y media. Luego ya el desfile con los diferentes centros educativos que han venido, que han llegado de aquí del pueblo. Así es, contentos acá en el municipio de Teupacenti, llevando a cabo una celebración más del aniversario de este gran municipio de Teupacenti, que sabemos que es un municipio muy productor, muy próspero y con gente muy laboriosa. Y sabemos que hoy están muchos centros educativos que están demostrando su talento a través de las bandas de guerra y de los diferentes escenarios que ellos están haciendo. El aniversario fue aprovechado por parte del Centro de Desarrollo Empresarial y la Unidad de Desarrollo Económico Local para promocionar en su feria. Desarrolló todo lo que se produce aquí a través de la micro, pequeña y mediana empresa. Así es, Julio, muchas gracias por la entrevista. Aquí hay muchos microempresarios que están presentando sus productos, aprovechando este momento el motivo del 160 aniversario del municipio de Teupacenti. Pues ahí, como usted puede ver, hay diversos productos que se hacen aquí en el municipio. Y desde luego los ejemplares de pura sangre también fueron lucidos en este bonito desfile. El Club Hípico dijo presente en esta importante actividad. Estamos muy contentos en este día porque estamos de cumpleaños como Teupacenti y nos sentimos realmente muy orgullosos. Y tomamos a bien acompañar a nuestro pueblo con unos hermosos ejemplares. Sus habitantes muestran sentirse orgullosos de ser oriundos de este próspero lugar. Claro que sí, muy bien, felicitaciones ahí al alcalde de Arruén. A las 8 de la noche estamos esperando ahí para bailar con las chicas de Teupacenti. No, pues bien, tranquilo por aquí, sí, sí, bien, bien, sí. Los desfiles y lo más importante que está bien desde la delicia, lo que esperaba. Niños, jóvenes derrocharon alegría su participación en este colorido desfile. Desde la zona oriental del país, Departamento del Paraíso. Este es un informe de Ricardo Salcedo, Julio Ruiz para HCH Noticias.